Jujetes que pedías en Navidad parte 1 Hola queridos suscriptores nostálgicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos comerciales y algunos de los juguetes de diferentes años que solíamos pedir o ver en la televisión durante la época navideña, espero les haga pasar un buen rato sin más que decir. Comenzamos con el video. Descubre quien es el culpable, Coq Club. ¿Quién dijo que solo es un juego? Este comercial salió en el año 2006, donde en aquellos días todavía se jugaba con los juegos de mesa. Yo nunca fui fan de los club, pero ese comercial si se me hacía muy entretenido. A Barney le encanta la música y lo mejor es que tú escoges qué instrumentos y qué canción tocará. Toca el clarinete, el tambor y hasta el pandero. Este comercial es del 2005, antes los juguetes para los niños de Kinde estaban más entretenidos y detallados, nos enseñaban muchas cosas como el primero que tiene los sonidos de instrumentos. Y el segundo para bailar con su tapete y piano. ¿Tú lo llegaste a pedirlo en navidad? Miren esto. Tacho, ven. Es Tacho, mi camión platicador. Y viene cuando yo le llamo. Muy bien. Habla y mueve su carrocería. Listo. Gracias amigo. Y ahora, a jugar con el nuevo Tacho Bombero. Tacho Bombero, listo para cumplir con su deber. Tonka, transporta el poder de tu imaginación. Este comercial es del 2001, donde nos muestra a Tacho. Tonka es una marca estadounidense y antiguo fabricante de camiones de juguete. La empresa se fundó en 1946 y funcionó como fabricante independiente de camiones y maquinaria de construcción de juguete de acero. Hasta su venta a Hasbro en 1991. Tenemos una emergencia. Esto va a explotar. Gana dinero y diviértete Operando Homero. Pero cuidado, si algo sale mal, Homero gritará. No, es el mejor doctor de Springfield Operando Homero de Hasbro. Si mal no recuerdo, este comercial salió en el año 2006. Tu paciente Homero Simpson no se siente muy bien. ¿Puedes operarlo para que se cure o hará sonar la alarma? Toma las pinzas y esfuérzate por extirpar sus divertidas enfermedades. ¿Puedes ayudarlo con su tirón muscular o su rana en la garganta? Opera a mano firme y no olvides alejarte de los bordes para que no se encienda la luz. Esto es todo por el video de hoy. Espero los haya regresado a la época navideña. Déjame en los comentarios cuál fue el mejor regalo de Navidad que te llegó y cuál fue el que siempre quisiste y jamás llegó. Tampoco olvides de compartir, comentar y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video nostálgicos. Suscríbete y deja tu like para más videos. Que no te vas a arrepentir de recordar tu infancia. Ya que recordar es vivir. Y vivir es recordar todo eso que alguna vez nos hizo feliz.